¡Suscríbete al canal! Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León. Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad, porque los detalles hablan mucho de ti. ¡Quédate con nosotros! Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad. Vida, Sacramentos y Sociedad. ¡Iniciamos! Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles, con el gusto de estar nuevamente juntos en este programa Vida, Sacramentos y Sociedad, que hemos estado transmitiendo aquí en Cristo Rey, con toda la intención de aportar lo más que se pueda, para nuestros conocimientos, para nuestra práctica, nuestra fe católica, acerca de los sacramentos. Hemos estado tratando últimamente acerca del sacramento de la penitencia o de la confesión, y pues en unos asuntos muy delicados, muy a veces difíciles también de explicar o de abordar, pero con toda la intención pues de ayudar, de aportar lo necesario para nuestra práctica, para nuestra fe, ¿verdad? Bien, hemos entonces tratado acerca del confesionario, acerca del ministro de la sagrada, de la penitencia, del sacramento de la penitencia. Quisiera hoy ahondar un poquito en estos asuntos, de estos problemas que pueden darse en el confesionario, o al momento en que el sacerdote confiesa. Ya hablábamos acerca de la importancia que tiene este espacio físico, llamado así confesionario, para que el sacerdote ejerza en una manera prudente, de mucha discreción, de mucho cuidado para los fieles, para él mismo. En fin, todo decíamos con la finalidad del respeto, con el objetivo de respetar sacramento tan digno, tan importante en el quehacer y en la labor pastoral de la iglesia. Y así hablábamos pues de que en el ejercicio del ministerio de la confesión, por parte de un sacerdote, cuán importante es que entonces exista este espacio para poder ejercerlo en una forma fructuosa, en una forma prudente, en una forma con muy buenos resultados, en bien de los fieles. Y en un ejercicio feliz, fructuoso, lleno de satisfacción por parte del sacerdote, ¿verdad? Hablamos entonces de ciertos peligros que suceden ahí en el confesionario. Yo mencionaba la vez pasada acerca de la absolución del cómplice. Esto, decía yo, bueno, supone que se trata muchas veces ya de desvíos en la conducta, porque lo más normal y lo más laudable es que cuando un sacerdote ejerce este ministerio del sacramento de la penitencia, sea una persona verdaderamente consciente en todos aspectos acerca de este ministerio tan delicado de la iglesia, tanto desde el punto de vista de su doctrina, que esté bien preparado, con mucha adaptación a los tiempos nuevos, como también el sacerdote esté espiritualmente bien preparado, bien consciente de lo que va a realizar, el papel o la función que está desempeñando, el bien que se busca al ejercicio de la confesión desde este ministerio, el bien verdadero de los fieles, el respeto que ellos merecen, el respeto que él mismo merece. Por tanto, un estado incluso hasta de conciencia, de descanso, de disponibilidad, por el cual el sacerdote esté verdaderamente, en sus cinco sentidos, esté bien dispuesto con todas las capacidades que Dios le da para que entonces lo ejerza lo mejor posible, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando el sacerdote, en un momento dado, tiene problemas en su afectividad? Carga con algunas carencias afectivas, en fin, en su vida espiritual, atraviesa por momentos difíciles, que él mismo no ha buscado la forma de resolver. Esto que estoy diciendo es, claro, es impensable para los fieles, ¿verdad? Ellos tan inocentemente y justamente se acercan simplemente al sacerdote para confesarse. Para ellos, simplemente aquel sacerdote, pues es una persona capaz de realizar aquel ministerio y no se pone en el problema de que en momentos se atraviesa ese sacerdote, ¿no? Entonces, sin embargo, es bueno que lo comentemos ahora hasta para que oremos y pidamos por nuestros sacerdotes. Pero lo comento esto por lo que el mismo código nos señala. ¿Qué pasa entonces cuando un sacerdote atraviesa por momentos difíciles en los que lo hacen a él, pues, no ser la persona más idónea en este momento? Los fieles no lo saben, pero pues él sí es consciente, sí sabe responsablemente, sí sabe que debería de atenderse. Yo diría incluso, hermanos, que de los ministerios que nos exigen a nosotros precisamente estar al día es este. Este es uno de los principales ministerios. Tenemos que estar en nuestros cinco sentidos, tener una ecuanimidad, equilibrio emocional, equilibrio en todos aspectos. De modo que cuando un sacerdote ejerce la confesión, en realidad, podemos decir que es uno, si no es que el principal, pero es uno de los que expresan más la santidad de un sacerdote, la ecuanimidad, el equilibrio emocional, la madurez humana, la madurez espiritual, la madurez en todos aspectos. ¿Por qué? Porque es un momento límite de su capacidad y de su compromiso y de su vocación con Dios, ¿verdad? Bueno, entonces, que por eso, un ejercicio verdaderamente del sacerdocio como pastor está verdaderamente plasmado en la medida en que, o realizado en la medida en que lo haga con fruto, con santidad, en el momento de confesar. Y decía, cuando entonces hay desajustes, cuando hay problemas, allí es donde el mismo sacerdote debería de considerar que debe de atenderse cuanto antes él mismo para no faltar, entre otras cosas, no faltar a esto que es tan digno, tan sagrado como es la confesión, ¿verdad? Bueno, pero de todas maneras hay que decirlo. De manera que cuando hay esos desajustes, decía, pues, puede venir este error tan grave o esta, bueno, más que error, este delito tan grave como es el de la absolución de un cómplice de aquella persona con la cual se ha tenido actos torpes, actos sexuales contra el sexto mandamiento, ¿verdad? Y entonces, pues, hay una pena grave para este sacerdote por parte del derecho canónico de la iglesia, si se atreve a hacerlo, ¿verdad? También hay otro caso que quiero comentar en la misma línea. Cuando un sacerdote está confesando, si tiene una situación precisamente de desajustes y desequilibrios, puede también incurrir en lo que se llama la solicitación en confesión. Solicitación llámese entonces solicitar al penitente a pecar contra el sexto mandamiento del decálogo. A, actos torpes o actos contra el sexto mandamiento, actos sexuales, ¿verdad? ¿Ven, hermanos? Entonces, son cosas tan delicadas que las comentamos ahorita, pues, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Porque tenemos que ser conscientes de que en la iglesia habemos personas que estamos bautizados que en gran medida, sin duda, y la mayoría buscamos, tratamos de ser santos. Pero igual también habemos o hay quien en momentos y en periodos de su vida ha renunciado a ser santo o pasa por periodos de crisis espiritual, crisis humana, donde la persona incurre en graves pecados, incluso en graves delitos. Cuando a la persona no le importa el daño que le va a hacer a la iglesia, el daño que le va a hacer a los demás, la persona no, bueno, digamos, es consciente de su responsabilidad, pues, pero como el mismo pecado lo definimos, una situación, pues, de oscuridad de la mente. La persona se engaña a sí misma que está bien, que no hay problema, que lo puede hacer, que no, y se le nublan las consecuencias o no quiere aceptar que va a haber graves consecuencias en aquello. Entonces, pues, es la misma tentación del demonio o la tentación que llevamos en nosotros mismos para caer en esto que es una, pues, la inmoralidad propia de los actos humanos, ¿verdad?, que es desviar la finalidad de las cosas, hacer las cosas fuera del orden divino, fuera de los mandamientos divinos, y tomar el curso a título propio para meter desorden en la comunidad, para pecar, para hacer daño. Y entonces la persona, aun cuando a veces es un sacerdote, es un ministro, muchas veces o algunas veces, pues, a un ministro viviendo en estas crisis y en esos momentos, es igual también un pecador. Es un pecador. Y vaya que un pecador que incurrirá en un delito bastante grave, que puede incurrir en un delito bastante grave por la responsabilidad que lleva dentro de sí. No es lo mismo, pues, entonces, un pecado en un fiel, en cualquier otro fiel, como en un sacerdote. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tenemos una grave responsabilidad en la comunidad. Tenemos una obligación muy grave de dar testimonio, de dar ejemplo a los fieles, de mantenernos en el camino de la santidad, de dar ejemplo a los fieles. Y, por lo tanto, hay una obligación de mantener, no nada más por el sacramento de la confesión, sino por mantener viva la llama de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestra caridad, y aparte de nuestra caridad pastoral como pastores, ¿verdad? Bueno, entonces, en este sentido, hay que ser conscientes que por eso también nosotros los sacerdotes necesitamos mucho de la oración de los fieles, necesitamos mucho también de su ayuda, de su apoyo y de su corrección cuando hace falta. Bueno, de cualquier manera lo apunto esto porque hay que aceptar esta realidad que a veces sucede y sucede porque así está el mundo y así en el mundo también está Satanás, tienta, también invita a caer en el pecado y todos los que nos dejamos llevar caemos en el pecado, responsablemente incurrimos en pecados graves y también en verdaderos delitos. Y aquí el que estoy apuntando pues es uno de los delitos más graves que considera la iglesia por los distintos rubros y las distintas razones que ya he comentado, ¿verdad? como quiera que sea entonces también el sacerdote cuando está confesión está confesando claro que debería de comportarse como un verdadero padre, como una persona madura, equilibrada, que cualquier asunto que se le va tratando, por ejemplo, en el campo sexual, lo sabe manejar, lo sabe aconsejar, lo sabe tratar de una forma que al penitente lo deja satisfecho, lo deja listo para continuar en la lucha contra el pecado, ¿verdad? Que esa es la finalidad. Pero puede suceder que se dé entonces que anda en esa crisis, trae un problema efectivo y ahí dentro de aquella, el ámbito, esta persona que tiene autoridad a la cual las personas, los fieles le tienen confianza, le confían su conciencia, esperan un consejo, esperan un trato, de repente resulta que esta autoridad, este ministro, aprovecha, digamos, el comentario o aprovecha la materia de la que se está tratando, que es materia sexual, desgraciadamente se aprovecha de este ministerio y de esta oportunidad para entonces solicitar al fiel, ¿verdad? Solicitarlo a pecar, lo cual de ninguna manera el fiel está buscando aquello, de ninguna manera lo está buscando, está expresando su conciencia simplemente, pero aquella persona que trae una situación desequilibrada o trae un momento de tentación y está dejándose llevar por el pecado, se atreve a solicitar, ¿verdad? A pecar contra el sexto mandamiento, ya sea un menor, ya sea un mayor, sea quien sea, siempre será un delito, ¿verdad? y así es tan grave esto que puede suceder, que de hecho sucede, supone entonces que la persona afectada pues debe de avisar a la autoridad, debe de avisar cuanto antes de este bochorno, de esta experiencia traumática, de esta experiencia tan dolorosa de encontrarse con un ministro que hace y se atreve a hacer una cosa como esta, ¿verdad? aquí todavía es más grave la situación cuando el sacerdote manipula o este ministro manipula a aquella persona afectada para hacerle creer que no ha sido nada malo aquello, todavía es más una corrupción en la conciencia del fiel y si se le hace todavía mucho más daño, sobre todo si se trata de un joven, de un menor, de un adolescente, imagínense pues el daño al que se lleva y al que se induce a la persona, ¿verdad? Entonces, por eso mismo, aún en el ámbito civil, de todas maneras, estas cosas también son muy penadas, no me refiero pues al ámbito de la confesión propiamente, sino simplemente acuérdense lo que se llama el acoso, el acoso sexual, que es también muy penado en el derecho civil, en el derecho penal civil, ¿verdad? Bien, pero acá en el derecho canónico está penado especialmente cuando se trata de un ministro, un ministro cuyo comportamiento debe ser ecuánime, debe ser equilibrado en el momento tan digno, tan sagrado como es el de la confesión, cuando se le manifiestan los pecados y si él aprovecha esta materia para desgraciadamente solicitar al penitente a pecar, pues entonces está incurriendo en un grave delito que habrá de ser denunciado por la persona afectada o por personas que se enteren de esto para que se ponga orden en la vida eclesial y entonces haya por lo tanto una sanción de vida aplicada a esta persona para que se haga justicia. Vamos a un corte y volveremos. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vidas, Sacramentos y Sociedad. La novela son letras al viento y ya sabes que puedes jugar todo lo que quieras. El cuento son letras al viento. En ese momento el cuervo estaba picoteando el queso que había puesto en la rama. La ciencia son letras al viento. La poesía son letras al viento. No escucho mi voz solo un eco en el horizonte. Son letras al viento que alcanzamos para ti y te las mostramos de las manos de sus autores de las editoriales y de los propios lectores todos los sábados a la una de la tarde Claro por Radio Cristo Rey. ¡Gracias! Tú no eliges a tu familia. Ellos son un regalo de Dios para ti como tú lo eres para ellos. Porque la familia es muy importante. Queremos dedicarle un espacio para conocer más sobre ella, cómo afrontar los problemas, buscar la unión y solucionar las dificultades. Este es tu programa Nuestro Espacio Familiar conducido por el Padre José Refugio Ávila. No te lo pierdas todos los martes a las 12 del mediodía. Solo aquí por Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Tú no eliges a tu familia. Ellos son un regalo de Dios para ti como tú lo eres para ellos. Porque la familia es muy importante. Queremos dedicarle... Ya regresamos con más de vida, sacramentos y sociedad. Estamos aquí de regreso. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos tratando un asunto muy delicado. A nosotros los sacerdotes nos da mucha pena tener que tratar estas cosas, ¿verdad? Pero yo a mí me toca como maestro de Derecho Canónico tratar mucho estos asuntos con los alumnos del seminario, con los seminaristas. Pero pienso que estamos en unos tiempos muy importantes y oportunos como para tratar estos asuntos con ustedes, con la generalidad de los fieles. porque entiendo yo que las personas que nos escuchan que participan en nuestro programa pueden ser portavoces de primero pues de tratar esos asuntos con madurez pero también tratarlos con mucha discreción y a la vez con la oportunidad de instruir a las personas, ¿verdad? ¿Cuántas veces a una joven, a un joven tenemos que hablarles de la prudencia que debemos tener en el trato, en la confesión? Y así como esto, muchas otras cosas como en el mismo ámbito civil, en los medios de comunicación, ¿cuánto no se hace ahora ya en relación a la prevención de los delitos? Por ejemplo, pues cuando alguien te hable en esta forma, denúncialo. Cuando alguien te trate en esta forma, en esta otra, por ahí, en los camiones, en donde quiera, ve uno anuncios por parte de las secretarías, por parte de la procuraduría o de las instancias gubernamentales para la prevención del delito, se manejan ya muchas, muchas cosas y muchos consejos preventivos para que los jóvenes, para que todas las personas tengamos mucho cuidado y sepamos ser personas muy, digamos, prudentes y actuar con anterioridad, con oportunidad antes de que las cosas sucedan, ¿verdad? Antes de que se lleguen a verdaderos delitos, ¿cuánto podemos nosotros denunciar, avisar, notificar, hablar de lo que no es muy normal, las cosas que no son normales, las cosas que se empiezan a ver y que a veces por un respeto, sí, verdadero respeto, pero también a veces mal entendido o por ciertos miedos no se atreve uno a decir cosas, ¿verdad? No, pues este sacerdote hizo esto, pues sí, pero lo callamos durante mucho tiempo y luego personas vulnerables o personas jóvenes, muy jóvenes, pues a veces sucede que no son muy capaces de denunciar o de hablar cosas, decir las cosas que les están pasando y esto tenemos que instruir mucho a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes de acuerdo pues a la edad de ser muy prudentes y ser valientes para avisar las cosas, para decir, ¿verdad? Tuve un trato medio como noté un trato sospechoso en este sacerdote, ¿no? Bueno, pues decirlo, ¿verdad? Y sin maximizar las cosas y sin hacerlas tan grandes, pues actuar con oportunidad para que si aquel sacerdote, por ejemplo, aquel ministro, las cosas que hizo no las hizo de mala intención, pues por lo menos ya con un aviso, con una llamada de atención, tenga prudencia de no volver a hacer aquello, tanto si él no tuvo ninguna mala intención como si quienes hemos tenido su trato habremos pensado de más, ¿verdad? Porque él sin hacerlo de mala fe de todas maneras se prestó su acción para interpretarla de una manera más allá de lo normal, ¿no? Y como verdad de los hermanos ayudarnos unos a otros para no llegar a cosas extremas o a lo que decía hace un momento a verdaderos delitos, ¿verdad? Muchas veces, pues, el delito no es más que también en cierta manera con todas sus circunstancias el delito es culpable el que lo comete, pero sí es cierto que muchos somos también responsables de la génesis y del proceso de un delito, ¿verdad? Cuando no denunciamos, cuando no avisamos, cuando no advertimos, cuando no regañamos, cuando no apercibimos o llamamos la atención, ¿verdad? Repito, pues, habrá molestias, hay quien se moleste, pero debemos ser valientes, tenemos que hacer las cosas siempre y en estos tiempos, como repito, tan delicados, tan difíciles, donde por cosas como estas, pues, muchos fieles pierden la fe, ¿verdad? Pierden la fe, abandonan la iglesia, no están en condiciones de comprender bien estas cosas y, pues, a su mente y a su capacidad, pues, acaban perdiendo la fe, ¿verdad? ¿Cuánto, pues, podemos hacer de bien cuando prevenimos, cuando tenemos una cultura de denuncia, de aviso, de aviso, de advertencia? En fin, según los procesos humanos de conocimiento de las cosas, realmente, de veras, podemos hacer mucho bien. Esto, yo creo, y rápidamente termino con esto, sin duda que se debe mucho también a la seguridad que les damos a los niños, la seguridad, el ambiente seguro, el ambiente de una autoestima normal, adecuada, dentro del hogar, ¿verdad? Los niños, cuando son muy queridos, son muy amados, cuando también son educados en la forma de que hablen las cosas, que las digan, que las digan, pues, entonces, esos niños, indudablemente, o podríamos decir que están en posibilidades más de no ser abusados, ¿verdad? En cambio, cuando tienen una autoestima muy baja, hay una, a veces, una codependencia de aquella persona adulta, por la cual tienen un miedo terrible de denunciar, un miedo terrible de decir las cosas, claro, yo lo digo esto, ¿verdad? No porque todos los niños, o porque no denuncien, ya por eso no tienen buena autoestima, de cualquier manera, ya sabemos que la edad de las personas, incluso con las condiciona, para tener miedo, para, pues, un mecanismo como de, como de, de respeto a su, a su mentalidad, a su edad, cuando realmente, pues, sí, están siendo abusados, cuando están siendo tratados en una forma que es totalmente incorrecta delincuente por parte de un adulto, ¿verdad? Decía, de todas maneras, en la medida en que nos preocupamos por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes, para que tengan precisamente esa capacidad de hablar las cosas, de decirlas, lo que les está pasando, de abrir sus mentes, abrir sus corazones, pues, puede, podemos contar bajo ese aspecto con un factor muy bueno como para que se eviten los delitos. Vuelvo entonces sobre la solicitación en confesión, entonces, esto es una realidad, es algo que puede suceder, que de hecho sucede, y decía yo que, por eso es muy importante que cuando alguien fue solicitado en confesión, busque la forma de denunciar, ¿verdad? Denunciar a las autoridades eclesiásticas, puede ser directamente con el obispo, puede ser con algunos de los vicarios episcopales, que son en el ámbito eclesial, son conocidos, puede ser al mismo párroco, al mismo sacerdote, digo, distinto del que fue abusado, para que entonces este sacerdote indique los caminos para poder denunciar, ¿verdad? Aquí, entre los fieles, podemos garantizarles que siendo más, digo, siendo buenos sacerdotes, no podemos nosotros encubrir, no podemos por una falsa amistad minimizar este tipo de delitos o este tipo de acciones, no podemos, no debemos minimizar, sino tenemos que actuar con pertinencia, con oportunidad, con prudencia, con prontitud, para que estas cosas no sigan dañando a los fieles, ¿verdad? Cuando nos enteramos, cuando se nos avisa de una cosa como esta, ¿verdad? Entonces, ahí la cultura de la denuncia es tan importante, de manera que aquella persona que fue abusada o solicitada, pues, actúe lo más pronto posible, ¿verdad? aquí lo digo con toda confianza, no es correcto que una persona se guarde estas cosas durante tanto tiempo, aparte porque le puede hacer mucho daño, sobre todo si es menor de edad, como también, pues, por todos los daños que se siguen dando cuando nadie se atreve a denunciar a ese sacerdote, ¿verdad? Se tiene que hacer las cosas, se tienen que actuar con prontitud para que entonces la autoridad ponga orden. Y aquí, en estos casos, claro, cuando se da una denuncia a aquel sacerdote, es posible que se le suspenda inmediatamente, es posible, según la gravedad o según las circunstancias que se vean, pero de todas maneras, son casos en los que se tiene que abrir un juicio, se tiene que abrir un proceso en el cual se necesita que se dé oportunidad a que si el sacerdote dice que no es cierto, pues entonces pueda aprobar si es que se trata de una falsa denuncia. Aquí abro por eso esa posibilidad. El mismo código señala que también debe ser castigada una persona o laico que acusa a un sacerdote falsamente de haber, por ejemplo, solicitado en confesión una acusación falsa. y por eso por los mismos derechos que todos tenemos de tener la oportunidad de defendernos, vamos a suponer que aquel sacerdote alega que no es cierto, vamos a suponer que más bien es una denuncia falsa, por dar oportunidad a eso, por eso se lleva a un juicio, ¿verdad? Es decir, cuando alguien afirma una cosa tiene que probarla y el otro también habrá de probar que no es cierto aquello de lo que se le acusa. Aquí, como son cosas muy privadas, no es tan fácil que el penitente que acusa de una solicitación no es tan fácil que lo pruebe, pero hay medios entre nosotros y con los procesos judiciales por los cuales a través de testimonios indirectos, a través de las reincidencias o de otros testigos que también ya han visto este tipo de comportamientos, se puede llegar a unas conclusiones importantes para dar crédito al penitente que, por ejemplo, alega solicitación en confesión, como puede ser este caso, ¿verdad? Bien, entonces, una vez que se denuncia al sacerdote, ¿verdad? Viene todo un proceso que se habrá de llevar a cabo para que se imponga una pena si es que existió esa pena, ¿verdad? Esas penas en el derecho canónico que pueden llegar a ser hasta la expulsión del estado clerical, si de acuerdo a ciertas circunstancias se puede llegar a juzgar que ese sacerdote fue algo que sí lo hizo responsablemente, pero por cierta razón conviene darle otra oportunidad, pues puede ser que se le suspenda durante un año, durante dos años, durante un tiempo determinado para que corrija ese gravísimo defecto que tiene. Si durante esos dos años no se corrige, tendría entonces, digo, no se ven muestras de corrección o readmitido al ministerio vuelve a reincidir, vuelve a caer en lo mismo, entonces es cuando por eso ya con la investigación, con la evidencia de las cosas, por eso el mismo código señala que puede llegar hasta expulsárseles del estado clerical. Como ven, hermanos, pues son asuntos, yo diría, muy delicados, pero los tratamos con la mayor prudencia y abiertamente con ustedes para unirnos también en esta lucha importante por el bien de la iglesia. Vamos a un corte. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vidas, Sacramentos y Sociedad. Semanario Gaudium Nuestro trabajo es formar e informar. Hoy más que nunca queremos estar a tu lado porque no todo son malas noticias. Busca ahora tu Semanario Gaudium en tu puesto de revistas más cercanos. Pídelo cada semana a tu voceador. No olvides que puedes adquirir tu periódico Gaudium en línea desde la página oficial gaudium.codifacleon.org La fe es la garantía de lo que se espera la certeza de lo que no se ve conociendo mi fe escúchanos todos los jueves a partir de las 9.30 a 10.30 de la mañana un programa dirigido para toda la familia solo aquí a través de Radio Cristo Rey la radio católica de León Radio Cristo Rey y la Fundación Vida Florida nos unimos para traer hasta tu casa los misterios los detalles históricos y la devoción a nuestra madre Santa María de Guadalupe rumbo a los 500 años de su aparición en México síguenos todos los martes a las 9 de la noche en Código Guadalupe 2031 por supuesto en Radio Cristo Rey la radio católica de León ya regresamos con más de Vida Sacramentos y Sociedad bien estamos de regreso muchas gracias deseamos acerca de la solicitación en confesión para pecar contra el sexto mandamiento por parte de un clérigo por parte de un ministro un sacerdote y les hacía pues yo mención acerca de lo que se debe hacer cuando sucede una cosa como esta hablaba yo de la denuncia lo más pronto posible la cultura de la denuncia y brevemente el proceso o lo que sucede y lo que debe de hacerse estas cosas entonces decía por eso se tratan directamente con la autoridad competente la autoridad bajo la cual está ese ministro así por eso es su obispo o los vicarios episcopales o las personas que tienen autoridad sobre él verdad para que entonces sean quienes pongan orden y responsablemente se provee a la justicia hoy en día estas cosas pues procuramos en el obispado por parte del señor arzobispo y por parte de la iglesia atender lo mejor que se puede estos casos siempre existen limitaciones puede ser que alguien de veras se sienta tratado no como debía de ser pero en la buena intención estamos y buscando los medios para que todas las personas que les suceden estas estas experiencias tan amargas tan duras sin embargo tengan la oportunidad de sanar de sanar sus personas sanar sus almas y por tanto pues eso sea tener el consuelo de la iglesia el apoyo para que esto no se haga para ellos un daño un daño grave o un daño irreversible o que no se pueda reparar ya sabemos que efectivamente pues si son daños que son muy difíciles de revertir son muy difíciles de resolver sobre todo cuando se trata de menores pero los medios existen los intentos y los medios para sanar a las personas y ayudarlas con un sentido de fraternidad con un sentido pastoral de paternidad de medicina de salud para aquellas personas que son abusadas el otro caso y en la misma línea nada más para ya abordar este asunto lo más completo posible es si se trata de un ministro que tiene problemas en este aspecto el otro el otro peligro es un abuso en plena confesión es decir no solamente solicitar a pecar para verse después porque el delito del que yo hablaba es cuando a la persona al penitente al fiel solamente se le solicita solamente se le se le invita a pecar pero no hay ahí un acto sexual de ningún tipo entonces en estos casos es se trata de solicitar para hacerlo después verdad para tener algún encuentro que se va a tener después entonces ya el mismo hecho de ser solicitado ya es un delito de aquella persona que me lo solicita es una ofensa grave a mi persona es una ofensa gravísima a Dios por supuesto pero también es una ofensa muy grave a mi persona porque si yo en ese momento soy muy consciente del daño que se me está haciendo por supuesto que lo voy a rechazar me siento muy mal de lo que se me dijo y de lo que se me solicitó y voy prontamente justamente a denunciar verdad pero si soy una persona vulnerable una persona manipulable es posible que este ministro que me solicita encuéntreme en mi eco porque porque soy vulnerable porque atravieso por una situación este de manipulabilidad y entonces esta persona ministro acaba con mi consentimiento entonces consentimos en que va a suceder un acto o una cosa pecaminosa y ya después probablemente si se llegue a eso verdad entonces son historias o son datos experiencias descripciones de delitos que son muy variados verdad puede ser que si se llegue al acto puede ser que no se llegue al acto pero basta con la pura solicitación para que se convierta en un delito basta con la expresión verbal o de una forma de alguna forma expresiones corporales para solicitar a pecar como será todavía más grave cuando si se llega a perpetrar o a realizar actos sexuales con aquella persona verdad lo cual ya implicará pues otros delitos u otras cosas el asunto es también cuando el sacerote no solamente solicita sino que pretende en el mismo acto de la confesión o en torno a la confesión o en pretexto de la confesión tener actos sexuales actos torpes actos que no no este que van contra el sexto mandamiento verdad entonces esto también es otro de las cosas posibles cuando existen verdaderos desequilibrios en aquella persona en aquel ministro y que lo mueven desgraciadamente con toda responsabilidad con toda maldad con todo dolo con toda culpabilidad a pretender cometer un delito con aquella persona que no va bajo ningún motivo buscando aquello verdad entonces cuando así suceden las cosas y ese sacerdote ese ministro intenta tener alguna cosa sensual o pecaminosa o vergonzosa desde el punto torpe desde el punto de vista del contra el del sexto mandamiento ya es otro delito y se le llamamos nosotros abusos son los abusos sexuales verdad contra el sexto mandamiento en plena confesión también es otro delito también tiene sus penas también tiene su castigo verdad entonces ahí como vemos pues es distinto que podemos pensar más acerca de esto bueno no estamos en el tema de los delitos propiamente sino de la de la confesión pero podemos ahondar un poquito más respecto a la cooperación del penitente la cooperación del fiel verdad es decir que muchas veces bueno no muchas veces sino algunas veces puede suceder que más bien el solicitado es el sacerdote el solicitado es el ministro o sea puede ser un fiel o una fiel que anda buscando tener actos con el sacerdote con el ministro de manera entonces que el que solicita no es el ministro sino el penitente el supuesto penitente y entonces llega a la confesión platicando muchas cosas menos pecados busca busca en todo en todo caso abrir una conversación que solamente podría darse en la confesión porque no ha tenido oportunidad de platicar con el ministro en otro lugar pero aprovecha la confesión para solicitar al ministro y entonces el solicitante con artimañas y con muchos modos busca solicitar al ministro y no pretende en ese momento pecar pero si invitarlo a que peque o al mismo tiempo igual también anda muy desequilibrada esta persona que busca que también en la confesión haya actos y entonces se propasa y hace cosas de las cuales pues van contra el sexto mandamiento entonces ahí es el caso contrario que sucede que pasa en este sentido entonces el sacerdote ecuánime equilibrado y maduro rechazará inmediatamente tanto la solicitud verbal como las digamos las propensiones o el querer perpetrarse por parte del peniten el supuesto penitente algún acto sexual o algún acto torpe el rechazo inmediato del sacerdote claro que es lo que se le aconseja inmediatamente y es aquí donde les comentaba llega a suceder que el enojo de aquella persona el fiel que no quiere cooperar el sacerdote se ve frustrada esa persona porque no quiso el sacerdote no quiso el ministro ni aceptar una solicitación ni aceptar un acto en ese momento claro que esta persona tiene todas las facilidades para denunciar fácilmente al sacerdote y si hay personas bastante mal de su cabeza bastante mal que pasan por momentos también graves en su personalidad que son capaces a veces de denunciar a ese sacerdote falsamente y bueno meten en un problema gravísimo al pobre sacerdote porque pues para que él pruebe que no es cierto pues va a estar difícil pero esto vamos a continuar en unos momentos vamos a un corte hacemos una pausa y continuamos con más de vida sacramentos y sociedad para que mi alma vea lo que pierde quien no te ama y lo que gana quien con veras te sirve te invitamos todos los viernes en punto de las 12 del día a que sintonices nuestro programa Tu Mirada un programa dedicado a la Madre Santísima de la Luz protectora del pueblo leonés a través de Radio Cristo Rey la Radio Católica de León para que mi alma vea lo que pierde quien no te ama y lo que gana quien con veras si corremos por la vida por qué no correr una cuadra saltar murales volarse la barda y mover los pies chutar y bailar luchar por ser los mejores y levantar la copa eso es dos en el área escúchanos todos los viernes en punto de las 2 de la tarde solo aquí por Radio Cristo Rey la Radio Católica de León de León cultura arquitectura estilo dogmático en un enfoque del arte sacro pasar fronteras y presentar los elementos y recintos artísticos estatales nacionales e internacionales es alabarte escúchanos todos los sábados en punto de las 12 del día bajo la conducción de Fabián García solo aquí a través de Radio Cristo Rey la Radio Católica de León ya regresamos con más de vida sacramentos y sociedad aquí estamos de nuevo si decía acerca de la de la falsa denuncia de un sacerdote en un pecado contra el sexto mandamiento supuestamente que puede ser por solicito por solicitación o por abuso en la misma confesión entonces cuando un supuesto penitente tiene toda la intención de hacer caer al sacerdote o aún a veces hasta ni siquiera hacerlo caer simplemente hacerle un grave daño para luego denunciarlo pues son de los casos decía muy difíciles donde el sacerdote difícilmente podrá probar su inocencia pero pues por eso son los procesos judiciales los procesos en los cuales a través de testigos a través de de algunos pruebas pues morales testimonios puede llegar a acercarse el juez los jueces llegar a acercarse a la verdad es engromoso es difícil causa pena en la comunidad eclesial y bueno lo más recomendable en estas cosas pues claro es que permanezca en el secreto mientras se tratan los procesos verdad para evitar el escándalo entre los fieles pero muchas veces en estos tiempos suceden a veces personas que se atreven hasta ir al periódico a denunciar falsamente tanto a la autoridad eclesiástica como a las autoridades civiles o el mismo periódico o los medios cuando realmente no fue una cosa cierta entonces esto es tan delicado en la comunidad que de todas maneras tenemos que enfrentarlo cuando así sucede lo feliz es que se llegue a la verdad si fue una denuncia falsa pues el mismo código de derecho canónico señala un castigo una pena para aquel fiel laico o cualquier otro fiel que lo hubiera hecho con el entredicho con algunas penas puedes deprivarlos de los sacramentos etcétera etcétera e incluso también con la posibilidad de una denuncia civil cuando ya se llega al ámbito precisamente del daño a la fama de aquel sacerdote verdad entonces hay a veces contrademandas en este sentido que pueden probablemente hasta llevar a la cárcel a esa persona es que siendo un fiel laico se atrevió a denunciar falsamente como quiera que sea entonces también en el derecho canónico existen las penas también a los fieles cuando lo hacen falsamente y decía pues esto es en el ámbito estamos hablando de un ámbito muy delicado muy difícil las controversias que se dan entre los fieles en la iglesia que el derecho canónico los tribunales eclesiásticos lo afrontan con la mayor madurez posible verdad y para que el orden para que el orden moral continúe en medio de la comunidad eclesial esto lo apuntaba yo entonces acerca de la confesión que es tan delicado es tan sagrado tan digno de respeto que por eso los ministros debemos tener mucho cuidado cuando nos sentamos a confesar tanto por la actitud del ministerio que tenemos encima que tenemos a nuestros hombros como también pues por el bien por el cuidado de los fieles verdad así pues decía cuando se dan estos abusos estas cosas cuán importante es que los fieles cooperemos seamos muy conscientes de que tenemos que buscar el bien el bien para los que son abusados para los que son tratados en una forma como no se debe como también por el bien del mismo ministro para que obtenga la salud para que sane de esa enfermedad que trae o de ese problema o incluso se corrija de esa maldad que ha perpetrado y pues en definitiva por el bien de la iglesia verdad bueno entonces si en otro momento volveremos a algún asunto sobre estos que sería muy interesante un canon pues también posterior a lo que estamos comentando y me parece muy importante decirlo es que el sacerdote como ministro de la confesión tiene mandado por parte del código que asuma ante los fieles la actitud de varios digamos varios papeles varias pues funciones que tiene el sacerdote durante la confesión primero pues es un juez el sacerdote es un juez y como juez aplica la ley para aquel penitente que se acusa a sí mismo no lo acusan otros él se acusa a sí mismo de haber cometido un pecado y entonces este este sacerdote se convierte en un juez al cual se le denuncia un pecado y sobre el cual él debe de decidir cuál será la pena por decirlo así o la sanción para ese pecado hablado dicho así como sanción lo hablamos lo decimos nosotros en el ámbito en este ámbito lo llamamos penitencia ¿qué penitencia le va a dar este juez a este penitente que viene a acusarse a sí mismo y entonces el juez el juez que es el sacerdote juzga sobre aquel comportamiento si fue grave si fue menos grave si fue un delito si merece un castigo de este tipo o de este otro un consejo o alguna cosa ¿verdad? y entonces por eso impartirá una penitencia a aquel aquel fiel también el sacerdote es un médico el ministro de la confesión es un médico un médico al cual se acerca un enfermo porque se puede considerar así el pecado como una enfermedad de personas a veces reincidentes que constantemente están cayendo en el mismo pecado y que el sacerdote también debe tener ciencia como médico médico de almas que sabe cómo ayudarlas para que entonces sanen de la enfermedad en la que tiene él realiza un diagnóstico ve cuál es el estado de esa alma hasta qué grado ha llegado esta enfermedad qué medicina necesita qué tratamiento le vamos a dar y es un verdadero médico que conduce al penitente a la salud también el sacerdote ministro de la confesión es un padre es un padre que a imagen de padre misericordioso Dios misericordioso recibe al penitente como una oveja perdida que estaba perdida y ahora ha sido encontrada entonces lo recibe mezclando con juez médico lo recibe con amor con 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 cariño con comprensión para darle consuelo viendo su arrepentimiento viendo su dolor una vez que podría darle una medicina y también darle un por decir una una sanción justa mezclando la justicia con la misericordia entonces este padre este verdadero padre que es el sacerdote más que nada hará sentir al penitente perdonado perdonado tratado con amor porque el sacerdote es ministro de misericordia más que nada más que todo lo demás es ministro de misericordia de comprensión de consuelo por parte del padre celestial de manera que el sacerdote por eso es como un canal canal de misericordia instrumento y conducto de amor misericordioso de dios como en la parábola del hijo pródigo que no recibe con punta pies con regaños con actitudes este acusadoras prepotentes al penitente sino más bien lo recibe con abrazo con amor con perdón con comprensión con consuelo e invitándolo a que a que emprenda un camino de corrección personal de autocorrección un camino también de penitencia ¿verdad? y finalmente pues el sacerdote es un maestro es un maestro que en la confesión aprovecha para instruir al que no sabe al que está equivocado al que está confundido y se toma su tiempo lo más posible para instruir a aquel fiel hay muchas veces los fieles andan muy equivocados sobre cosas que no son pecado y que no deberían de concedirlas como tales o al contrario cosas que sí son pecado pero que ellos consideran que no lo son ¿verdad? entonces ahí el sacerdote por eso debe estudiar y debe estar bien preparado para instruir para enseñar y corregir al que no sabe para llevarlo a la verdad como esto pues muchas otras cosas tenemos muchas enseñanzas importantes y disposiciones del código derecho canónico respecto a la actitud del sacerdote con los fieles de esto trataremos un poquito más en el próximo programa esperamos sus sugerencias su participación sus preguntas hermanos con mucho gusto para respondérselas aquí en estos temas tan importantes que hemos estado tratando a todos muchas gracias por su atención y nos vemos a la próxima aquí termina este tu programa vida sacramentos y sociedad te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radiocristorrey.org hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!